Bien, había quedado la pregunta de Verónica Morelli planteada para el senador en el bloque anterior, que si resumo, corregime, es de alguna manera si esta rendición para los próximos dos años está contando con recursos que genere, por ejemplo, UPM, ¿qué pasaría si UPM da marcha atrás? ¿De dónde saldrían esos recursos? No, pero ella hizo otra pregunta. Además, ¿cómo esto se entiende en consonancia con planteos radicales de grabar más el capital? Por un lado, está Vázquez viajando, procurando desesperadamente conseguir inversiones para el país y por el otro se escuchan estos planteos. Bueno, a ver, yo no llamaría de grupos radicales, yo llamaría de grupos no pragmáticos, porque cuando uno va a grabar al capital, tiene que tener el objeto que el gravamen se pueda cobrar. Si yo le pongo al capital un 20% y después no hay capitales, es 20% de un grupo cero y, por lo tanto, no cobro nada. En cambio, si yo pongo, creo que están 11 o 12, un gravamen que sí puedo cobrar, entonces hago un monto de dinero importante. Cuando uno tiene escuelas para hacer, tiene niños para educar, tiene gente que todavía duerme en la calle, a mí me encantaría poder grabar más al capital. Creo que debería aportar más el capital, pero no tengo cómo. Entonces, ellos, compañeros de Frente Amplistas, para mí son un poco pragmáticos. Nosotros somos más radicales en el sentido de, somos pragmáticos porque podemos cobrar lo que realmente podemos cobrar. Entonces, con esos recursos ayudamos a toda una cantidad de gente que en su origen, que el origen es desigual, no han podido desarrollarse en mejores condiciones en la vida. Y, obviamente, Tabareváquez está buscando inversiones. Sí hay mucha inversión. Uruguay, cuando el Frente Amplio gana, invertía 12, 13, 14%, el cual fuerte la inversión era la inversión pública, no llegaba al 10. Pero privada había poca. Ahora andamos en el 22, donde la inversión pública debe andar en el 10 y la inversión privada debe andar en el 12. Es más la privada que la pública. Bien. Si nosotros tuviéramos una inversión... ¿Eres el proyecto de país del Frente Amplio? Si nosotros tuviéramos una inversión de 25%, este país, gobierna quien gobierne, no tiene más problemas. ¿Por qué esa inversión le da una espiral de crecimiento que sin poner impuestos va recuperando por el propio crecimiento del país? El proyecto del Frente Amplio es de igualdad y de libertad. Seguir afirmando la libertad y seguir afirmando la igualdad. Para afirmar la igualdad hay que corregir aspectos que el mercado no corrige. Y hay que corregirlos con fuerza. ¿En dónde? En los diferentes anillos de distribución. ¿Cuáles son los anillos de distribución? El primero de todos es el mercado laboral. Usted es más rico o más pobre si accede a trabajo o se accede a estar dentro de la producción. Porque puede ser no un trabajador en el sentido clásico que tiene un sueldo, sino un productor lechero. Por ejemplo, si usted está en la producción en ese anillo seguramente no sea una persona ni de extrema pobreza y capaz que ni sea pobre. Pero si no está en ese anillo de la producción, está en problema. ¿Cuáles son los otros dos instrumentos que tenemos para generar esa igualdad? Una, la recaudación, o sea, el cobro de impuestos. Primero con el elemento más esencial, que los impuestos sean simples y cobrables. Por eso el capital, no hay que decirle voy a cobrar 20% que después no le cobro nada. La segunda cosa, que lo paguen todos, que si lo pagan uno y no lo pagan otro, nosotros bajamos de un 34% de defraudación, estamos en el 11, 10. Finlandia tiene el 7. Cada punto que nosotros bajemos de defraudación es dificilísimo, nos lleva años. Pero toda la inclusión financiera va a ayudar a eso. Y el tercero, que paguen más los que reciben más, que paguen menos los que reciben menos. En Uruguay todos pagamos impuestos. Por eso el impuesto a la renta es el más justo de todos. Porque no le cobro en el gasto, sino le cobro en los recursos que recibe. ¿Y cuál es el otro anillo de distribución? El presupuesto nacional. Cuando yo le doy una laptop, una computadora, por niño o niño en edad escolar, estoy generando una igualdad a futuro inmensa. Y eso sale de los recursos del Estado. Fueron 50 millones de dólares. Ese déficit que se nos critica tanto ha generado enormes igualdades. ¿Es bueno tener déficit alto sostenido en el tiempo? No. Ahora, no generemos un demonio con respecto al déficit, porque en este momento, si nosotros hubiéramos puesto un frenazo a la economía y hubiéramos bajado de este 4 con 3 que proyectamos, y estamos en 4, a 2, le hubiéramos pegado un frenazo a la economía que estaríamos peor. Es una situación peor. La economía hay que irla manejando con cuidado, siempre generando grandes olas de confiabilidad. Y en eso estamos. Bueno, Rafael, pero el déficit, el problema es que está creciendo. Creció medio punto, ¿verdad? El déficit pasado no fue 3,7 y ahora llega a 4. No. El presupuesto nacional estaba proyectado con un nivel de crecimiento superior al que tuvimos. Correcto, sí. Entonces, en esa, cuando uno corre una carrera, no para enseguida. Tiene un trayectorio que sigue corriendo, frenándose. Nosotros dijimos, frente a este nivel de crecimiento que no se dio exactamente, vamos a proyectar un déficit de 2,5. ¿Y vamos a hacerlo? No 2,5 para el 2000. En el último año. En el último año. Y para este nos va a dar un déficit de entre 4,3 y 4,5. Tomamos una serie de medidas, tuvimos un déficit de 4%. ¿Por qué? Porque el país creció mejor de lo que pensamos. Ahora, si la caja militar y todo eso no se vota, los gastos se siguen creciendo. Pero creció los gastos del gobierno central también, ¿no? O sea, la preocupación, a mí me sonó como música para mis oídos como contribuyente, el hecho de que vos dijiste, no vamos a aceptar aumentar el gasto. Si la oposición viene y dice, queremos aumentar el gasto. No, impuestos, impuestos. Ah, bueno, perfecto. Nosotros creemos que el espacio fiscal, el espacio fiscal que se puede generar en los próximos años, una parte es para llevar al objetivo del 2,5 del déficit fiscal, pero no estamos planteando llevarlo a cero. Y otra parte es para atender plan de cuidados, educación y alguna cosa más. A mí me asusta. Es un poco como vender la piel del oso antes de cazarlo, me parece. Ese es el tema. El espacio fiscal es eso, es agarrar, vender la piel antes de cazar el oso. Me asusta ese concepto y veo que el gobierno siempre lo repite y estamos atados a la posibilidad de conseguir esas inversiones, esos TLCs, eso. Y entonces después, cuando no vienen esos recursos, el que paga es el contribuyente. No, pero a ver, a ver, a ver. Si nosotros no hiciéramos proyecciones, cometemos un error brutal. En esas proyecciones uno puede equivocarse por medio punto más, medio punto menos. Pero puede haber un Estado que genere en el manejo de la economía un nivel de confiabilidad que esos errores a veces juegan a favor, a veces en contra. Nosotros habíamos proyectado en el quinquenio pasado un crecimiento del país que en los últimos dos años no cedió y no generó un déficit. El año pasado habíamos proyectado un crecimiento mucho más chico, generó un poquito más y ahí nos juega a favor. Si nosotros no proyectáramos el tema de los espacios fiscales para atender las demandas que tenemos, es que nosotros podríamos decir que las demandas ya están todas atendidas. Nosotros no tenemos esa visión. Nosotros creemos que ese espacio fiscal que se genera hay que atender una parte a bajar el déficit y otra parte a las demandas. Hay cláusulas en el presupuesto y en la rendición de cuentas que si los crecimientos no se dan, no se disparan los gastos. El Poder Ejecutivo puede... ¿Va a haber reglas fiscales? Ya hay reglas fiscales. Cuando la oposición dice, piden reglas fiscales, Uruguay tiene dos reglas fiscales. Una, que el Poder Ejecutivo puede frenar los gastos, y otra es el nivel de endeudamiento. Ahora, las reglas fiscales, hay que tener mucho cuidado cuando nos enamoramos del concepto. La regla fiscal. Cuando la regla fiscal se tensa, a veces se parten mil pedazos. Yo pongo un ejemplo que es el reglamento del derecho de huelga. El reglamento del derecho de huelga, siempre se habló, me dirán, este es otro tema, cuando se articula, juega para los gremios pequeños y grandes. Cuando una petrolera te para, no hay, disculpenme, cuando te paran los bancos, no hay reglamento del derecho de huelga, porque vos no podés tener la economía 48 horas, 72 horas sin banco, o sin distribuir petróleo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos reglas fiscales que funcionan, pero si tú tenés en el 2008, en el 2009, la crisis más grande del mundo del año 29, 1929, todos los países que tenían reglas fiscales estallaron por los aires. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice, encorceto a la economía en determinados tiempos, y después los tiempos y las realidades te dan otra cosa. La regla fiscal más importante que tuvo en los últimos, diría, 30 años, fue Argentina con el uno a uno. No podía tener un gasto porque no podía emitir. Un día rompió mil pedazos. Me permite, me gustaría, preguntas desde el tribunal, Ligia. Bien, comentarle lo siguiente al senador Michelini, que en el diario El País, el 7 de febrero, este 7 de febrero, apareció publicada una nota sobre, en base a datos del INE, que dice que están pagando más los que tienen menos. Después capaz que hay unos datos ahí que está bueno, capaz que los pueda mirar. Y con respecto al tema de la rendición de cuentas, no han concitado apoyos, me parece, porque la rendición de cuentas tiene que ver con más recorte, más ajuste fiscal, el peso tributario cae sobre los trabajadores, hasta ahora ha sido así. Y además, con respecto al tema de la inversión, es un chantaje, yo lo siento como un chantaje lo que está haciendo el Frente Amplio. Si esta rendición de cuentas no sale, no va a salir adelante el Sistema Nacional de Cuidados. El Sistema Nacional de Cuidados, y también está en campaña política, el Sistema Nacional de Cuidados no es un buque insignia, como ya ha sabido ser el impacto habitacional, que tampoco salió. Yo lo siento como un chantaje el tema de la rendición de cuentas y hablar del Sistema Nacional de Cuidados, que son planes, que tienen nombres rimbombantes y después, en definitiva, no solucionan los problemas de fondo de los trabajadores. Y con respecto a la inversión, yo tengo una idea de dónde puede sacar gasto, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, que necesita una inversión, según un estudio, de trabajadores y estudiantes, de 10 millones de dólares por año. Por ejemplo, se podría sacar ese dinero de los subsidios que hay a los premios a las carreras de caballos. Es una idea que le doy al Senador. Ya que no saben dónde sacar el gasto, bueno, es un punto que le agrego. Bien, ¿alguna otra observación o pregunta? Sí, es breve. Me quedé con una punta de lo que se conversaba y que hacía referencia el Senador Michelini. Recuerdo, tantos gobiernos del Partido Colorado, del Partido Nacional, no tenían mayoría propia en las cámaras, y por lo tanto, cuando se tenía que aprobar y llegaba a la instancia de tratar presupuesto, que se hacía referencia hace un rato también, se conseguían los votos. Es decir, me parece que a priori tiene que haber una iniciativa por parte del gobierno, en este caso, de entendimiento, de diálogo, de acuerdo, y no quedarnos con este primer titular, que hacía referencia al propio Senador que está acá en el piso, que era culpa de la oposición. Me parece que es totalmente injusto, que no corresponde, y a priori tendría que ser al contrario. Primero tender los puentes para que se llegue a ese acuerdo. Y por último, a mí me queda un sabor amargo en el comienzo de su intervención, porque el primer punto que usted trata, el primer enfoque que le da, es a los funcionarios públicos. Es lo primero que usted hace referencia al comenzar. Es decir, aumentar, es lógico las aspiraciones que pueden tener otros compatriotas en cuanto a sus ingresos, pero si el enfoque que tiene este gobierno es aumentar el gasto del Estado, si el enfoque es aumentar la retribución y lo que se gasta en funcionarios públicos, me parece por lo menos a priori. Para mí, una cantidad de uruguayos que están molestos y ofendidos por cómo se gasta y cómo se malgasta, que la prioridad sea la función pública, la verdad, no lo comparto. Senador, para responder. Bueno, empiezo por lo último. Para mí pagar bien a los profesores, a los médicos y a los policías parece una prioridad sustancial. Que alguien se haga matar por el cuidado de todos nosotros y gane una miseria, yo sinceramente lo digo, yo necesito policías bien pagos, entre otras cosas, para que no haya corrupción. Necesito profesores bien pagos, porque si no nadie se va a titular en Uruguay. Y necesito médicos y enfermeros y personal de la salud bien pagos. Yo me refería a esos funcionarios públicos. Senador, sobre lo que planteaba Ligia, esa interpretación, y que además cita una publicación concreta del INE, de que finalmente el espíritu de nuestro sistema tributario no termina generando aquello de que paga más el que tiene más y menos el que tiene menos. No, a ver, el problema es la película. ¿Cuál? De dónde arranco a dónde voy. Nosotros hicimos una reforma tributaria que si se hubiera hecho este estudio del INE ante la reforma tributaria iba a dar mucho peor. Y lo otro son las realidades. Yo puedo agarrar y decir, señores, le pongo impuestos al capital para que pague más el capital. El capital se va, no paga, además repercute en la inversión y ese escenario que está ahí, que nos plantea esa publicación, va a ser todavía más desigual. Yo no estoy diciendo que la sociedad no es injusta. Yo lo que digo es que tenemos que ser inteligentemente para arreglarnos, no quedarnos con el titular. Miren, acá tienen un sistema tributario injusto. Perfecto. ¿De dónde arrancamos? Era muchísimo más injusto. Y segundo, ¿cuáles son las herramientas para convertirlo en más justo? Y además, ¿qué capacidad de votos tengo? Por ejemplo, hay sectores de la oposición que dicen que ellos no le ponen impuestos al trabajo por el impuesto a la renta de las personas físicas. Ahora, cuando tú tenés un médico que gana 30 mil, 40 mil dólares por mes, pensar que eso es sólo un impuesto al trabajo, porque yo sé, y además, yo lo admiro mucho, en la época de Valle estaban los propietarios, los dueños de las empresas y los trabajadores. no había sueldos altos, no había especialidades que se ganaran mucho dinero. Entonces, era obvio que el vallismo, con razón y con acierto, dijera, no queremos impuesto a la renta de las personas físicas que graben el salario. Sí que graben la producción, que graben la ganancia de los propietarios, pero no al salario. 8 mil pesos no es un salario alto. El tema es que acá, exacto, empieza a regir. 8 mil pesos no es un salario alto. Cuando tú tenés una canasta básica que es por lo menos 60. Vamos, vamos, si me permite, hay que cerrar el programa. Vamos a este concepto porque estaba esperando, pero vamos a este concepto porque estaba esperando. Este es otro debate, señores. Lo invitamos si quiere un día y analizamos efectivamente el objetivo de igualdad del sistema tributario. Pero si yo le saco a los 28 mil pesos y no los grabo a la primer franja, es cierto que le estoy diciendo que esa persona que solo gana eso no va a pagar los 300 pesos. Pero a todos los otros que ganan 100 mil, 200 mil, 300 mil, que ya en esa primera franja, o sea, yo no estoy exonerando solo a los que ganan menos de 28, estoy exonerando a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, a mí me parece que a todo el mundo se le tiene que pedir una contribución. Usted gana 28, bueno, va a pagar 300 pesos, 400 pesos. Pero ya en esa franja lo empieza a pagar alguien que después en franjas va siendo mucho más creciente. Porque si no, también estamos aliviando de aquel. Yo tengo que a las personas... Esto va para mucho más, porque en definitiva el dinero siempre trae el dinero y terminan siempre teniendo más beneficios los que tienen el capital. con la Nación de Recursos o con el Sistema Nacional Integrado de Salud, si una persona que gana 20 mil pesos, que son cuatro en el hogar, por un 6%, por un 6%, si un poco más de mil pesos, tiene cuatro cuotas mutuales. No, si trabaja uno. De verdad que me interesaría poder hacer un programa solamente dedicado a este tema, porque me parece que da para mucho más. Pero... No debemos llevar de los titulares, tenemos que analizar las cosas. Bueno, esa es la propuesta, poder dedicarle a este tema en concreto. Y no tengo ningún problema fuera de cámara ponernos a conversar con todos. Bien, senador. Porque las cosas son más complejas. Si fueran simples, muchas de ellas estarían arregladas. Algunos decían por aquí que en realidad el gobierno no quiere que salga esta rendición para poder echarle la culpa a la oposición. No, el gobierno no quiere que salga esta rendición con amplitud de gasto, con mayor amplitud de gasto. Bien. Senador, gracias por habernos acompañado. Como siempre, queda mucho en el tintero, pero realmente le tomo la palabra, lo invitaremos y a otros, seguramente autoridades más y especialistas en temas justamente de impuestos para analizar efectivamente cómo está distribuida hoy la carga impositiva entre quiénes, quiénes terminan siendo los más perjudicados al margen de ese objetivo utópico del mundo más igualitario. Gracias por habernos acompañado. Senador, y a ustedes. Esta canción desesperada no tiene orgullo ni moral.